90 es divisible por 6, es decir, 90 se podrá dividir exacto entre 6, sí, ¿verdad? Pero con técnicas como sería, para ser divisible por 6 se debe ser divisible por 2 y por 3, no lo olviden. Ahora, para ser divisible por 2 debe terminar en una cifra par como estas y cumple el 90 porque termina en 0, ¿verdad? Es par, así que sí es divisible por 2. Ahora, para ser divisible por 3 se suman las cifras. 9 más 0, 9. ¿9 se podrá dividir entre 3? Sí, entonces 90 también, así que sí cumple. Y como cumple con los dos, entonces la respuesta es que sí es divisible por 6. ¡Y listo! Ya.